¿Cómo se definiría Ginés? Una joven me dijo a mí, usted que era amigo de Ginés, en tres palabras, ¿cómo usted lo definiría? Entonces para mí era como un desafío porque tenía que hacer en una trilogía la definición de ese gran personaje. Entonces yo dije que Ginés era solidario, humorista y consecuente. Mi nombre es Napoleón Ginés Contreras Soto. ¡Gracias!